Bienvenidos chicas a Show Manual, bueno pues hoy lunes le damos la bienvenida a nuestra nueva maestra Carla, que es la modista que va a estar con nosotros en el programa, y bueno pues las quiero invitar a nuestro evento Zona Creativa 28, 29 y 30 de mayo en la ciudad de Guadalajara, si tú quieres ser expositor o quieres acudir a la expo, pues te esperamos y ya sabes que va a haber muchos talleres y va a haber muchos productos que tú vas a poder adquirir, y bueno regresando a nuestro programa, nuestra modista Carla va a estar el día de hoy, así es que pues vamos a verla, Show Manual, innovación para ti. Hola que tal, mi nombre es Carla, mucho gusto de estar aquí con ustedes, yo me dedico a lo que es la costura, soy modista, me da mucho gusto estar participando con ustedes aquí en Show Manual, lo que vamos a hacer el día de hoy es aprender a tomar medidas sobre maniquí, en este momento es sobre maniquí, pero las medidas en sí son para clientas, para niños, niñas, ya lo que ustedes gusten, primero vamos a empezar con nuestra cinta métrica que es nuestro base, papel y lápiz, vamos a empezar tomando lo que es la medida de la espalda, la medida de la espalda se toma de la siguiente manera, de huesito a huesito corriendo por encima del cuello, en este caso nuestro maniquí marca 38 centímetros, esa es una medida de espalda, 38 centímetros, de ahí pasamos a nuestra medida que es espalda o largo talle, el largo talle se toma del nacimiento del cuello hacia donde marca la cintura, en este caso nuestro maniquí marca 42 centímetros, nuestra siguiente medida sería en dama, lo que es el largo talle delantero, en niños regularmente es una medida estándar que viene siendo pareja espalda y delantero, en este caso como es dama, lo que es la curva del busto es lo que hace que cambie la diferencia, en este caso serían 44 centímetros, de ahí pasamos a lo que es nuestra medida de contorno busto, el busto se toma lo que es la parte más alta, metiendo cuatro dedos para que nuestra clienta no le quede justa la prenda o la persona que se vaya a confeccionar la prenda, de ahí pasamos a la cintura, la cintura se viene marcando, para mí es más fácil tomar la medida, poner la mano en esta parte y doblar, donde hace el doblez es donde marca la cintura, en este caso nuestra modelo o con el maniquí marcaría 73, redondeamos a 74 centímetros, de ahí pasaríamos a lo que es la cadera, regularmente la cadera son 20 centímetros abajo de la cintura, ese es nuestro ancho cadera, nuestro ancho cadera en el maniquí serían 101, en este caso marcaríamos 102 centímetros, estas medidas que yo les estoy dando son medidas básicas para hacer lo que es un talle, sabiendo el talle básico puede ser las transformaciones que tú quieras, blusa de cuello redondo, escote en B, escote de ojal, sin manga, con manga, estraple, simple y sencillamente sabiendo lo que es lo básico de una, de un trazo, en niños como yo les repito y niñas es una medida estándar, si la medida estándar, es decir, del nacimiento del cuello al ombligo del bebé o de la niña o del niño, son 24, es 24 de espalda y 24 de delantero, si, en ese caso no hay problema, en caso de que sea dama, ahí si cambia, porque de una u otra manera el busto es lo que hace que sea un poco más largo, si, vamos a entonces, con estas medidas básicas vamos a empezar a marcar o a trazar lo que es un trazo básico o base que como les vuelvo a decir es, este, con el, con este, sabiendo manejar este trazo pueden sacar cualquier, cualquier transformación que quieran, ahorita hay muchas blusas muy padres, sencillas y que no se ocupa en sí gran, gran ciencia, si, entonces vamos a marcar con nuestra regla L, si, el, el, el trazo que sería de la mitad de ancho espalda, la espalda lleva regularmente la mitad, en este caso fueron 38, la mitad serían 30, 19 centímetros, perdón, si, a lo alto, de ahí vamos a marcar de, de, la medida donde tomamos hacia abajo el largo talle delantero, en este caso fue 44 centímetros. Bueno, con estas medidas que acabamos de tomar vamos a empezar a trazar lo que es un delantero y una espalda, las medidas básicas que acabamos de tomar nos van a servir, si, primero ocupar lo que es papel imprenta, puede ser imprenta, periódico, del que a ustedes se les haga más fácil, una, una regla que le nombramos la regla L, esta la pueden conseguir en cualquier papelería, mercería, donde venden telas y una regla curva, también tenemos otra regla curva, pero esta es regla curva francesa, regularmente esta la utilizamos para marcar lo que son cuellos, cizas, curvas muy pronunciadas, si, bueno, vamos a empezar tomando como medida base lo que es la mitad del ancho espalda, en las medidas que nosotros tomamos fueron 38 centímetros, la mitad de 38 centímetros serían 19 centímetros, vamos a armar un rectángulo de 19 centímetros, que es mitad de ancho espalda, por 44 centímetros de largo, que viene siendo el largo talle delantero, si, vamos a marcar 19, 44 a lo largo, si, aquí marcamos, 19, y cerramos, ahí que nos queda lo más parejo posible, entonces de largo talle vamos a marcar la mitad, la mitad es para marcar lo que es esta parte de la sisa, si, sería, la mitad de 44 son 22, es el largo total del talle, la mitad, si, en esta medida que viene siendo 22 centímetros, vamos a marcar la medida que tomamos a nuestro contorno de busto, a nosotros el contorno de busto nos marcó 92 centímetros, vamos a sacar una cuarta parte de la, de esa medida que sería 23 centímetros en este caso, si, como les digo, es depende la, la, la clienta, las medidas son las cuartas o las medias que tienes que marcar, si, lo que es en la parte de abajo donde marcaron los 44 centímetros, vamos a marcar lo que es la cuarta de cintura, en este caso el maniquí marcaba 74 centímetros, nuestra medida sería 18 y medio, 18 y medio, marcaríamos 3 centímetros más para lo que es la pinza, cuando en su caso lo lleva la, la prenda, si, vamos a cerrar aquí, a unir lo que es la cintura con este, nuestro contorno de busto, ahí vamos a pasar lo que es la parte de arriba, de donde marcaron el ancho de espalda, van a bajar 5 centímetros, si, esto es porque es la caída del hombro de, de, de cada lado, en el cuello regularmente, este, en medida de mujer es varea pues, pero yo regularmente le pongo 6 y 8 hacia abajo, si, esto es para que el cuello quede un cuello pegadito, o sea, no quedaría como este escote que traigo yo, sería más bien pegadito, si, lo que es el nacimiento del cuello, hacia la caída del hombro, inclinación de hombro, si, unimos, de aquí, donde fue la inclinación del hombro, a la mitad del contorno de busto, vamos a marcar lo que es la mitad, sería, en este caso son 17 centímetros, la mitad sería 18 y medio, 8 y medio, perdón, en ese 8 y medio vamos a meter un centímetro, si, de aquí a aquí vamos a marcar con regla recta y en este caso utilizaríamos lo que es nuestra regla curva francesa, si, para darle la forma de la sisa, sería así, en nuestro cuello sería lo mismo, marcaríamos, este, lo que es de esta manera, es mucho más fácil con la regla curva francesa, si, bueno, aquí ya tenemos un delantero, en este caso vamos a marcar lo que es la pinza, depende la blusa que quieran, la transformación que quieran, es lo que se va a hacer, si es con pinza, si es con vuelo, hay que bajar más, obviamente, si, para que quede la blusa larga, pero en este caso, por ejemplo, las blusas que están mucho de moda, el crop top, viene lo que siendo, viene siendo a la cintura, exactamente, si, en este caso vamos a hacer un poquito más larga la blusa y tendríamos que bajar 20 centímetros, que es lo largo de largo cadera, vamos a utilizar aquí, lo que marcamos o medimos como el ancho de la cadera, en este caso, el maniquí marcaba 102, si, nuestra modelo, marcaríamos, la cuarta sería 25 y medio, yo regularmente prefiero dejarle un poquito más o números cerrados por cuestión, que muchas veces la tela no estira, no da como debe de ser, entonces, preferible, así que como diría yo, agarrarle, que tener que conseguir para soltarle, si, aquí en este caso utilizaríamos esta otra regla, que se llama curva, esta sirve para hacer las curvas del cuerpo justas, si, de hecho, si se fijan, aquí van a ver cómo mete, cómo da diferente, diferente forma, si, miren, ahí se ve, entonces, aquí tenemos ya lo que es un delantero, vamos a marcar aquí nuestra pinza, de la mitad, vamos a meter, vamos a marcar 10 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros, si, regularmente, este, ya es dependiendo cada cliente, tomaríamos la medida que viene siendo del nacimiento del cuello hacia abajo, que sería lo largo de la pinza, normalmente se tiene de 29 a 30 centímetros, si, entonces, tendríamos que marcar aquí 29, subiríamos los 10 centímetros de la pinza a esta altura, si, y hacia abajo marcaríamos 10 centímetros igual hacia adentro, y 14 u 11, ya es dependiendo el largo como gusten la pinza, que es lo normalmente, aquí vamos a sacar un centímetro y medio hacia la derecha y un centímetro y medio hacia la izquierda, esto sería lo que es una pinza, si, como les digo, ya es dependiendo el tipo de blusa que quieran, si, por ejemplo, el licra regularmente no lleva pinzas, si es una tela, un chifón, alguna tela que no estire, entonces, ahí sí se ocupa la pinza para dar más forma, también es dependiendo el tipo de modelo, este sería un delantero, si, lo marcaríamos para que no haya confusión, aquí mismo vamos a seguir, ahora vamos a hacer un talla espalda, en este caso, marcaríamos una sola medida que vendría siendo diferente, en este caso sería igual, vamos a armar un rectángulo de 19 centímetros, que viene siendo la mitad del ancho espalda, por 42 centímetros, que viene siendo el largo del talle de la espalda, en el caso del delantero son 44, en este caso son 42, y vamos a marcar igual, 42, y la mitad de 42 sería 21, 21 y 42, en esta medida del 21 vamos a marcar lo que es nuestro contorno busto de la misma manera, serían 23 centímetros, como yo les comentaba, podemos aumentar a cerrar a 24, para que la prenda no quede muy justa, quede de mejor forma, en la cintura serían 18 y medio, dijimos, que sería nuestra cuarta de cintura, 18 y medio, y agregaríamos 3 centímetros más, para lo que es nuestra pinza de la espalda, este taller, lógicamente va a quedar mucho más corto, 2 centímetros de hecho, pero son 2 centímetros que hacen que no quede la prenda con una bomba, lo que es la parte de atrás, sobre todo en vestidos, es donde más se nota, porque si lo dejamos al parejo, como es en talle de niños, se hace una bomba, por la misma medida, aquí vamos a cerrar igual, como habíamos dicho, lo que es la mitad de espalda, con el ancho del busto, igualmente vamos a bajar 5 centímetros, en el cuello vamos a marcar 6, que esta es otra diferencia, en este queda igual, pero en la parte de atrás va a quedar de 2 centímetros, de esto para que quede marcado a lo justo del cuello, vamos a marcar la inclinación de hombro, y volvemos con nuestra regla curva francesa, para marcar lo que es la curva del cuello, que nos quede bien, y aquí vamos a marcar mitad, igual como habíamos hecho en el delantero, serían 8 centímetros, metemos 1 centímetro, aquí marcamos con recta, y acá marcamos con curva, aquí quedamos, este sería una espalda, ahora vamos a marcar lo que es la pinza, como habíamos quedado son 10 centímetros, y hacia arriba quedaría 14 centímetros, que es regularmente lo alto de la pinza, hacia arriba, ahora vamos a marcar lo que es el largo cadera, son 20 centímetros, 20 centímetros, y aquí vamos a marcar el cuarto de la cadera, exactamente con la misma medida que marcamos el delantero, aquí son 25 y medio habíamos dicho, cerramos en 26, para que nos quede, como les digo un margen, por aquello de que quede muy justo, vamos a utilizar de nuevo la regla curva, por la parte más curviada, a marcar aquí, de cintura a cadera, de cintura a contorno busto, bueno, para finalizar vamos a marcar nuestra pinza, exactamente como marcamos la de adelante, uno y medio, uno y medio de cada lado, la cerramos, y con esto terminamos nuestro trazo básico delantero y espalda, ahorita ustedes van a ver la diferencia, que uno se ve más grande o más largo que otro, como pueden ver las diferencias, uno más largo que es el delantero, uno más corto que es el de espalda, y al igual en los cuellos, ya con estos pueden hacer las transformaciones que ustedes quieran, aprendiendo lo básico pueden hacer lo que ustedes gusten, pues esto es todo por hoy, me dio mucho gusto estar con ustedes, mi nombre es Carla, soy modista, les puedo pasar después mi número de teléfono, para que se comuniquen conmigo, y en la siguiente vamos a cortar lo que es una falda, una maxi falda, que sería un básico de falda, y hacemos la transformación, muchas gracias, mucho gusto con estar con ustedes, hasta luego. ¡Gracias!